hola amigos de nippon cara audio como les va les saluda a su amigo henry velasco y les doy la bienvenida a nuestra sección mejora tu sonido con henry hoy recibimos la grata visita de nuestro amigo ronald y nos trajo nuevamente su camioneta subaru forester 2020 en un primer instante en una primera etapa instalamos un juego de componentes de la marca audio pro grado audiófilo amigas instalamos los gb60 y los gb15 en modo activo en la parte frontal el amplificador para este caso fue el bx y 606 es un amplificador gama alta tope de línea de los amplificadores hotel audio con dsp integrado de los seis canales utilizamos cuatro porque estamos usando un sistema activo de dos vías los twitters gb15 y dos micbas los gb60 grado audiófilo señores nos sobramos dos canales y esos fueron utilizados para las puertas posteriores los parlantes full rango gs 62 también de la marca audio pro yo les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan ver ese vídeo y en esta segunda etapa porque eso fue lo que hicimos en esa primera etapa vamos a reemplazar el subwoofer original aquí esta camioneta como ustedes van a poder ver tiene un sistema harman kardon original es decir tiene un sistema amplificado tiene amplificador tiene su subwoofer pero este subwoofer apenas se oye apenas se siente la presencia del bajo realmente hay que ponerse aquí y pegar el oído para recién escuchar cómo suena el subwoofer por esa limitación lo hemos reemplazado ustedes van a ver el vídeo en más adelante todo el proceso de esta instalación o de este upgrade segunda etapa que hemos hecho hemos retirado ese subwoofer hemos instalado el subwoofer del doble bobina de 8 pulgadas de la marca audio pro es un subwoofer que tiene dos bobinas y de 400 watts rms extremadamente plano nos da una presencia de graves impresionante luego se instalado en la misma posición hemos hecho un bafle en mdf entonces hemos hecho el tratamiento acústico insonorización al recinto acústico original para poder darle las condiciones necesarias y este nuevo subwoofer de audio pro pueda desempeñarse de la mejor manera bien ya lo hemos instalado y necesitamos un amplificador el amplificador en esta ocasión para únicamente hacer trabajar el subwoofer es el jd 501 del hotel de audio es un amplificador monoblock de 500 watts rms ya está instalado y hemos agregado algo muy muy bonito algo que me encanta particularmente que yo recomiendo a todos los amigos que gustan de la marca hot de audio DRC 205 es una pelilla controladora que nos va aparte de embellecer el tablero nos va a dar muchas funciones una de ellas es controlar el nivel general de todo yo lo he usado mucho en mi camioneta porque yo podía bajar y subir el volumen a mi gusto rápidamente y no estar presionando el botón de la radio ni estar presionando el botón del mando del timón y aquí tenemos un aro más grande que es el subwoofer con esto yo controlaba el nivel del subwoofer es decir aquí vamos a controlar el nivel completo del sistema el volumen y subwoofer y aquí yo voy a poder aumentar o disminuir el nivel del subwoofer hay algunas canciones que no tienen buena presencia de graves y yo quiero darle un poquito más y hay algunas canciones que tienen muy bien mucho y yo le bajo un poquito en fin me ayuda a poder hacer esto y otra función más que yo voy a describir más adelante ok amigos este es la segunda etapa el upgrade de este Subaru Forester con sistema audiofrog amplificado completo grado audiofrog ahora sí quiero que vean este proceso de reemplazo del subwoofer y luego pasaremos a la prueba de sonido ya ¡Suscríbete al canal! 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 23 de agosto. Informes e inscripciones al WhatsApp más 51 992 775471. Es un curso vía Zoom de lunes 23 al sábado 28, donde vamos a hablar desde las bases del caraudio hasta la introducción a los procesadores de señal digital. Vamos a resolver todas sus dudas. Si usted tiene un interés especial en los sistemas de alta calidad, tome este curso. Informes y precios de preventa al WhatsApp más 51 992 775471. Y para los amigos de Arequipa, en septiembre estaré en Arequipa dando dos días de entrenamiento. El tema es el proceso del ajuste. Usted va a poder aprender a planificar, configurar y ajustar correctamente un sistema de audio de cambiar el sonido. Inscripciones a este curso presencial en Arequipa al WhatsApp 992 775471. Muchas gracias amigos por su preferencia y conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.